Vamos a caminar, me dejo llevar, hoy quiero Hacerte sentir, quien eres pa' mi, de la única forma que puedo Se quiebra mi voz cuando entre lágrimas, derritiéndome te veo Eres mi deseo, siempre me cuidas, vida y en la noche fría Me das tu calor, aunque no haya abrigo y no salga el sol Caminando contigo, me siento bien, fugándonos al infinito Donde este amor ya estaba escrito, y es que solo contigo Ya no hay ayer, que impida el amanecer, en el que yo te vuelvo a ver Yeah Oh, 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 volví a nacer, te puedo ver Oh, 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 Jesús por siempre Te amaré Las galaxias de todo el universo se reúnen a donar los versos De tu amor, mi creador Y no vamos a dejar de escribirte canciones Que se sienta tu ritmo en mis composiciones Me llamas, me amas, navego en las notas de tu gracia Los arpegios de tu amor, todo lo sacia Siempre me cuidas, vida, y en la noche fría Me das tu calor, aunque no haya abrigo y no salga el sol Caolinando contigo, me siento bien Fugándonos al infinito, donde este amor ya estaba escrito Oh, 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 oh Y es que solo contigo ya no hay ayer Que impida el amanecer En el que yo te vuelvo a ver Yeah Te vuelvo a ver Favorecer Los días y las noches de la historia que en ti puedo merecer Cómo no va a querer contarte en melodías Cómo ardes en mi ser Vamos a caminar, me dejo llevar Hoy quiero, hoy quiero Hacerte sentir quién eres pa' mí Yo quiero Caminando contigo me siento bien Fugándonos al infinito Donde este amor ya estaba escrito Y es que solo contigo ya no hay ayer Que impida el amanecer En el que yo te vuelvo a ver Kev Miranda Dios comanda Para ti Jesús